revelan la enfermedad que tiene Christian Nodal por la cual fue hospitalizado de emergencia. De acuerdo con información que circula en redes sociales y que habría hecho el publicrelacionista de Christian Nodal, el cantante habría presentado un fuerte dolor estomacal a causa de una infección, sin embargo, están a la espera de los resultados de los estudios que se le han realizado de manera previa. Se sabe que el cantante estará hospitalizado por lo menos un día más, pues, está bajo observación médica, aunque se sabe que el artista no corre peligro y está estable. Sin embargo, se espera que hasta que tengan los resultados de los estudios se dé información oficial sobre el estado de salud del intérprete de temas como Aquí abajo. Este martes primero de octubre a través de sus redes sociales Christian Nodal anunció que su concierto en el Palenque de Pachuca quedaría cancelado debido a problemas de salud del cantante, junto con el anuncio, el sonorense también publicó una fotografía en la que se le ve al cantante en una camilla en el hospital. En dicha fotografía, se ha alcanzado a ver el brazo de su esposa Ángela Aguilar, quien lo está acompañando en todo momento, demostrando que no sólo en las buenas está para el amor de su vida.